Hola amigos que tal, nos encontramos en Wilde, en mi sector de tiro, para seguir mostrando un poquitito de técnicas de tiro técnico táctico, en este caso vamos a usar una escopeta, vamos a hacerlo con arma larga y vamos a mostrar un ejercicio utilizando el señalamiento de hombro con escopeta de rodilla, haciendo disparos a tres siluetas de frente, barriendo, vamos a arrancar primero, con la que tengo en frente mio, voy a ir con la que tengo a la derecha y despues cambio a la izquierda, despues voy a ir de frente, voy a ir a la izquierda y despues voy a aquella derecha, despues voy a hacer de costado barriendo, que empiezo de alla, hago izquierda izquierda y despues voy a empezar de aquel lado y voy derecha a derecha, me paro de frente, giro la escopeta sobre mi hombro y voy de rodilla ahi voy a alimentar y disparo. bueno como vieron, es un lindo entrenamiento, requiere de una determinación de determinada tecnica, si Dios quiere, nos vemos la proxima.